hoy cocinamos tiramisú de fresas los ingredientes que vamos a utilizar son fresas bizcochos naranjas huevos queso mascarpone todos completos se los dejo al final del vídeo vamos a comenzar batiendo las yemas del huevo al baño maría con 50 gramos del azúcar glass que tenemos y las vamos a partir hasta que se queden cremosas las retiramos del fuego y le añadimos el queso mascarpone lo mezclamos bien y le ponemos la esencia de vainilla lo reservamos batimos las claras a punto de nieve hasta que estén montadas batimos la nata con 50 gramos de azúcar glass y la dejamos hasta que esté compacta mezclamos la nata montada con el queso mascarpone una vez que ya está mezclado bien añadimos las claras montadas y las vamos a mezclar con movimientos envolventes procurando que no se baje las reservamos mientras en un plato vamos a mezclar el zumo de naranja el licor si se lo habéis puesto que yo en este caso no la ralladura de naranja y los 50 gramos de que nos quedan de azúcar glass lo mezclamos todo bien y vamos a remojar los bizcochos en ese zumo de naranja ponemos una capa de bizcochos en la bandeja cubrimos con una capa de nata de crema de nata y queso mascarpone le colocamos una capa de fresas laminadas por encima otra capa de bizcochos remojados cubrimos otra vez con nata ponemos otra capa de fresas y terminamos con una capa de bizcochos remojados y el resto de la nata la metemos en una manca pastelera y vamos a decorar la parte de arriba como no más nos guste con la crema que nos ha quedado y más capas de láminas de fresas le podemos poner también unas ramitas de menta y lista para disfrutar queda buenísima si os ha gustado la receta os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta a mi canal